Delgadina Levántate Delgadina, ponte el vestido de seda Porque nos vamos a misa, a la ciudad de Morelia Cuando salieron de misa, su papá le platicaba Delgadina, hija mía, yo te quiero para dama No lo permita mi Dios, ni la Virgen Soberana Una ofensa para Dios, y traición para mi mamá Delgadina, hija mía, oye bien lo que te digo Mira si no condesciendes, yo te pongo un buen castigo